Un leve aumento en la compra de artículos como candelas y baterías se ha dado durante las últimas horas en el cantón. En algunos abastecedores las compras aumentaron, pero en otros las ventas fueron normales a pesar de las recomendaciones para tener ciertos artículos en casa para evitar una afectación fuerte. Sí, en realidad por lo menos se comenta mucho el problema que se está viviendo en el país. Más que todo lo que la gente más ha venido a preguntar o a comprar son candelas, baterías, agua y bueno yo me imagino que como no estamos en mucho riesgo pues la gente no le toma mucho. Pero sí, más que todo se comenta mucho y sí se habla a nivel del país de la situación que se está viviendo. En el momento está muy tranquilo, la gente no se ha prevenido de ningún asunto de emergencia, está como la gente muy tranquila, no han aumentado nada las ventas. Sí señora, estos son los últimos días, ayer más que todo también por medio del huracán. En los abastecedores tienen suficientes reservas en caso de una demanda. Sí, 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 se ha consumido más, se ha comprado más, sí, sí, se están, mucha gente sí está tomando algunas previsiones. Pues sí, digamos, no es que uno tiene un montón, pero sí ahí se va manejando, sí, sí, todavía queda. Y para el Juana y para el César en realidad fue un sector bastante afectado y de momento la gente está muy tranquila. ¿Hay reservas por aquello? Sí, sí, hay reservillas ahí para prevenir cualquier situación así de emergencia. ¿Focos me contaste? Ajá, sí, focos y candelas también. ¿Mucho? ¿La gente ha llegado? De regular, sí. ¿La gente toma precauciones? Sí, claro, lógicamente, hay que estar preparados al día de mañana. En Pérez Celedón todavía se toman con un poco de calma la situación que se vive con Otto.